Miren, 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 nos llevamos ya del flu del vino, nos llevamos con las cestas. Una, venga. Siete cajas de vino. Ocho. Ocho cajas. Ocho cajas con seis botellas cada una. Mira, se ponen así boca abajo para que el corcho se mueve. Mira, Alicia se lleva otra. A ver, enseñánosla así levantada. Mira, hay muchas denominaciones de vinos en España, pero la mejor es la Rioja. Luego me van a ver qué era de borracha. En España el mejor vino, mira. Aquí mi hermano llevándose el vino para que le metan en sus jaulas, que es socio. Cada socio tiene una jaula y le meten vino ahí. Entonces, luego se lleva todas las botellas y le meten otra jaula llena y hasta la siguiente cosecha. Mira, y miren, aquí no puede entrar más que los socios, los dueños de las, de las, mira. Un sustituto de socios. Aquí no puede entrar nadie más. Puedes visitar las bodegas, pero no puedes entrar aquí. Aquí está, la cuadrilla, la cuadrilla Arbeloa, llevándose sus vinos. ¡Qué bien, qué bien! A llevarnos el vino para que nos llenen más otra vez. ¡Claro, de eso se trata! No, sí, es una maravilla. ¡Hasta la próxima etata! ¡Haa! 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 ¡Haa!